En su momento, Ricardo Peralta acusó a Arad de la Torre de no respetar su identidad de género. Uno de los momentos más controversiales en La Casa de los Famosos México fue el posicionamiento entre Arad de la Torre y Ricardo Peralta. Durante el confrontamiento, el influencer acusó al conductor de discriminarlo por su identidad de género. Según Ricardo, el también actor se burló de su vestimenta, algo que, para él, es un elemento que lo ayuda a expresarse como persona de género fluido. En respuesta, Arad le aseguró que siempre lo ha respetado y le pidió que no tratara de imitar la historia de Wendy Guevara, quien fue la ganadora de la primera edición del concurso. Durante su discurso, el presentador usó una frase que, para muchos, fue épica. Siempre te lo he dicho. En un mundo de nubes grises, tú eres el arco iris, por supuesto, este posicionamiento causó mucho revuelo en redes sociales. Para la gran mayoría de los usuarios, Peralta quiso manipular a la comunidad LGBTQI para que atacaran a Arad, recordando que, días previos, dejó entrever que hablaría de este tema para hacerlo quedar mal. Arad de la Torre revela el origen de su frase épica durante la gala del reencuentro que se realizó hace poco. Arad de la Torre recibió el premio a, la mejor frase. Al momento de recibir su reconocimiento, mencionó que, en aquel momento, recordó las palabras que su personaje, Pancho López, le dijo a su hijo Temo, después de que éste se declarara parte de la comunidad LGBTQI. El famoso señaló que la idea usar esa frase en el posicionamiento fue espontánea, ya que fue algo que salió desde lo más profundo de su corazón. Fue una frase que me salió del corazón en ese momento. Ante esto, Ricardo simplemente se limitó a sonreír y aplaudir, mientras veía a Arad recibir su premio especial. Esta fue la novela en la que salió la frase, en un mundo de nubes grises, tú eres el arco iris, hace algunos años, Arad de la Torre encarnó a Pancho López en cuatro melodramas. Una familia con suerte, porque el amor manda, mi marido tiene más familia, y, Aristemo, el corazón nunca se equivoca, las cuales están conectadas entre sí. Justamente en, mi marido tiene más familia, Temo, interpretado por Joaquín Bondoni, le confiesa a su padre, Pancho López, que siente atracción por las personas de su mismo género. Tras la confesión, Pancho le asegura que siempre lo apoyará sin importar nada y le expresa que, en un mundo de nubes grises, él es arco iris. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al Boletín de Bufeo TV para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda y belleza. ¡Gracias!